Me jubilé a los 60 años y entonces cuando mi hija se casó dije, bueno, a partir de acá es mi vida. Y entonces comencé a estudiar. Angelita, con sus 74 años, nos demuestra que lo más importante es vivir. Terminé el colegio secundario a los 70 años, 71 casi tenía cuando terminé. Hicimos la fiesta de egreso en el liceo. Angelita, ¿y era algo pendiente tuyo, poder estudiar? Siempre tuvo mi idea de poder estudiar, siempre me gusta estudiar. Te digo, nunca falté a la escuela, nunca. Asistencia perfecta. Asistencia perfecta. Terminé con un promedio de 8,75. Impecable. Con el título de secretariado comercial en la aduana. El día que comencé el colegio secundario, me sorprendí el poder que tiene la mente. Me ayudó un montón porque cuando yo comencé y vi lo que el profesor había puesto y yo dije, wow, eso lo sé. Eso lo sé. Era sorprendente para mí saber que yo sabía lo que había visto cuando había ido al colegio primario. Fue una cosa muy linda. Normé el centro de estudiantes. Con el centro de estudiantes viajé. Primero viajamos a Rawson. Después viajamos a Buenos Aires dos veces. Viajamos a Madrid. Y yo fui con todos los chicos. A las 7 y media ya estoy levantada. Y ya a las 9 ya estoy saliendo de mi casa. Y si no tengo que ir a ninguna oficina me vengo para acá. Acá estoy en la mañana y acá estoy en la tarde también. Para mí, mi vejez, esto es disfrutar mi vida. Esto es vivir. Me gusta mucho bailar, me gusta cantar, me gusta... En una palabra, me gusta ser feliz. Yo digo que cada día que me levanto, me levanto y le agradezco a Dios porque me dio un día más de vida, porque respiro y porque tengo la dicha de ser feliz. Y cuando me acuesto, lo mismo, le agradezco a Dios por ser feliz. Por haberme dejado estar todo el día activa y de haber trabajado y de haber ayudado a un montón de personas. Por hoy vienen los domingos a quedarse conmigo y hacemos en el comedor, yo tiro el colchón, traigo el colchón al comedor, hacemos una carpa. Pijamada con todo. Nos metemos en la carpa, traemos libros, linterna y nos ponemos a leer. Me encanta. Entonces, ellos todo el tiempo me están diciendo, abuela, ¿cuándo hacemos la pijamada? Le encantan las pijamadas. En una comisión de Mujeres Unidas, donde estamos trabajando para nuestro barrio, para la gente que más necesita. Y yo en mi casa hice un ropero con esto de los incendios y de todas las cosas estas malas que están pasando. Así que le digo a la gente, bueno, si tiene algo que no use, lo entregamelo, lo junto a mi casa, lo arreglo, lo lavo, lo plancho. Le digo impecable la ropa. ¿Qué elegiste vivir de esta manera? Porque me encanta. Porque me encanta, porque soy feliz ayudando a la gente. Soy feliz. Estas cosas no tienen precios. Y Dios te las agradece. Dios nos ilumina. Dios nos ayuda más. Nos multiplica las cosas, nos multiplica los favores que nosotros. Uno no necesita dinero, no necesita riqueza para dar. Tiene que salir del corazón. Todo tiene que salir del corazón de uno. Que sean más solidarios. Que den un poco más de amor. No cuesta nada el amor, ¿eh? No cuesta plata. No hay que salir a buscar la plata para dar amor. El amor se regala. Y a los hijos que abandonan a su papá, Hacete un tiempito para el papá y la mamá. Cinco minutos dale a la mamá y al papá. Cuídalo. Porque ese papá y esa mamá te dio la vida. Entonces, este, preocupémonos un poquito por los viejos. Porque todavía valemos la pena. Para la gente grande, que no se dejen estar. No se dejen avasallar. Que no se dejen usar. Vivan la vida. Bailen, canten. Levántense en la mañana, abuelos. Y salgan adelante. Traten de salir y caminar y hacer actividades. No dependan de los hijos. Porque cada uno tiene su vida. Que no se olviden que fueron jóvenes. Y que la juventud no se fue. Si la dejamos que se vaya, se va. Pero si no, está ahí. Está dentro. Está dentro de uno. Hay que sacarla. Escalera. No. 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 nicer. Barcelona. Gracias.